Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí encontrarás, ¿qué cosa? Luz. Luz para tu alma. Luz para ayudarte a brillar. Donde quiera que estés y con quien quiera que estés. El día de hoy te voy a compartir tres técnicas que te ayudarán a que una mujer te extrañe. ¿Te interesa? Te invito a quedarte a todo el video. Porque las tres están buenisísimas. ¿Te ha pasado que esta chica como que no da indicios realmente de que le gustas? De que verdaderamente le interesas? De que realmente está enganchada contigo? Como que crees que sí, como que crees que sí le gustas, que sí le atraes, que sí la enciendes, que enciendes sus emociones, pero algo está pasando, algo anda medio mal, que como que ahí todavía falta, no sé, como que más pasión. Como que esta chica realmente se deslumbre, o sea, al verte. Que verdaderamente tu celular esté sonando más seguido. O sea, que veas que está ahí, ¿no? Bueno, si es así, si este es el caso, te invito a que escuches estas tres técnicas, porque es preciso y es necesario que tú aprendas a combinar, a hacer una pequeña combinación entre la tentación, entre la curiosidad y la emoción. Es muy importante, la emoción juega un papel mucho, muy importante en la seducción, en la atracción. La emoción y también la curiosidad. Volverte una persona un tanto impredecible. O sea, que no, que realmente esta chica tenga mucho que descubrir de ti. O sea, que no todo lo sepa de ti. ¿Sí? Bueno. Vámonos con la número uno. Lo que tú tienes que lograr, antes que nada, es que esta chica verdaderamente te extrañe. Es decir, que cuando ella esté en una fiesta, se sienta sola. O sea, sienta que verdaderamente le haces falta. Pero no que le hagas falta en un sentido como de urgencia, de desesperación. No. O sea, aquí quiero aclarar. Porque muchas veces ustedes se quieren hacer, los hombres con los que yo he platicado en las sesiones de coaching, se quieren hacer demasiado interesantes. Así como que no quiero que sepa que me gusta, que me atrae. Y no va por ahí la cosa. O sea, no tiene nada de malo que esta chica sepa que te gusta, que te atrae. Que inclusive si llegas a desarrollar sentimientos hacia ella más elevados, es decir, más profundos, de verdadero amor, no tengas miedo en hacérselo notar, en compartir con ella lo que sientes. Porque bueno, lo interesante aquí es que ya llegue a un punto en donde realmente tú le hagas falta, en donde realmente te necesite, pero te necesite porque te ama. O sea, que llegues a sentir esa plenitud de... ¡Qué bonito! Porque realmente soy un hombre que ama y que a su vez yo soy amado y yo soy correspondido. ¿Sí? Y aquí se trata de llegar a ese nivel, a ese punto en donde tú puedas llegar a sentir que esta chica, que le haces falta a esa chica, que realmente ella te necesita porque te ama. Y no que llegue a ser como que te ame porque te necesita. Eso es invertido. El hecho de que te ame porque te necesita, ahí ya se invierte el asunto. Y entonces ahí ya estamos hablando como de una desesperación, de un amor que no es sano. Y aquí lo que tú quieres desarrollar, lo que a ti te interesa es desarrollar un amor sano, porque supongo y me imagino que tu amor también es sano. O sea, tu amor no es de desesperación. Claro que la quieres ver y que no tiene nada de malo, que inclusive que le llegues a mostrar esa relevancia de tus sentimientos. O sea, el que ella ocupa un lugar mucho, muy importante en tu vida. El que tú se lo hagas ver y que tú se lo digas abiertamente, que le digas, oye, la verdad no sé qué sería de mi vida si no te tuvieras junto a mí. No sé qué sería de mi vida si no estás junto a mí. Pero no en un sentido como de urgencia, de desesperación, sino, repito, te necesito porque te amo. Más no te amo porque te necesito. ¿Sí? Si sabes cómo va la onda, porque el amor es libre. Recuérdalo siempre. Siempre tenlo muy presente. Bueno, ya después de esta gran introducción que te acabo de dar y que creí que era importante, ahora sí te voy a decir ya la técnica número uno. Aplica el efecto cenicienta. ¿Qué quiere decir esto? Yo una vez te hice un video donde te dije, ¿cómo hago? Si no lo has visto, te invito a que te vayas a mi página de Facebook, donde ahí lo estamos publicando con frecuencia, con cierta frecuencia, este video que dice, ¿cómo hago para que piense en mí? Para que esa persona piense en mí. Y ahí te platico sobre, a grandes rasgos, en qué consiste el efecto cenicienta. Bien, el efecto cenicienta es muy simple. Es decir, cuando tú acabas de conocer a esa chica, o inclusive cuando ya ha pasado un cierto tiempo que has estado saliendo con ella y te has sentido como más compenetrado con ella, como más a gusto, como que realmente hay una química importante, una conexión entre esa chica y tú. Bueno, y si no has aplicado hasta ahora este efecto, es momento y es tiempo de que lo apliques. ¿En qué consiste? Es algo demasiado simple. Tú estás con ella. Estás en el mejor momento. En el momento más hermoso. Sí, donde realmente están pasándola genial. Se están sintiendo los dos increíble. La están pasando padrísimo. Y en ese momento, justo en ese momento, cuando mejor la están pasando, tú tienes que desaparecer. O sea, tú te tienes que ir. Te tienes que retirar de ahí. No quedarte las horas a que pase y pase el tiempo y después lleguen a un punto en que ya no tengan luego ya ni de qué platicar. Y en lugar de que se convierta eso en algo bonito, en que sea un recuerdo memorable, un recuerdo maravilloso, al rato va a ser así como que empezó todo muy bien, pero pues ya al final y así como que todo terminó en un estado de tedio. Pero no, no se trata de eso. Se trata de que en el momento más hermoso que puedas estar viviendo con ella, en ese instante es cuando te tienes que retirar. ¿Sí? Tú te vas a alejar. Es lo mismo que hizo Cenicienta. Cenicienta, ¿qué sucedió? Aunque suene como de cuento de hadas, pero Cenicienta, a la hora que tocaron las doce campanadas, en ese instante, cuando estaba bailando el vals con el príncipe y era el mejor momento donde los dos se sentían tan conectados, tan felices, tan conectados, tan compenetrados uno con el otro, ¡tarán! Empiezan las campanadas. En ese momento Cenicienta se da la media vuelta y deja al príncipe así como que, ahora sí que bailando solo y se queda así como que, ¿qué pasó aquí? Ahí, ¿qué sucedió? Cenicienta, de forma inconsciente, crea un efecto en este hombre, crea una curiosidad y una emoción, logró encender esa emoción tan grande. ¿Por qué? Porque hubo sonrisa, que es lo que tú tienes que encender en esta chica, sonrisa, contacto físico, un roce, tocarla de alguna manera, no precisamente en un baile, o sea, no tiene que ser forzosamente que exista un baile entre ella y tú, no, pero sí, ya para entonces, antes de retirarte, tú ya la habrás hecho reír, la habrás, este, tocado un poco, habrás tenido un cierto contacto físico con ella, y habrás tenido ya su contacto, o sea, tú, el de ella, y ella sobre todo, ella, el de ti, mucho, muy importante, si a lo mejor tú ya no tienes el contacto de ella, bueno, pues te lo perdiste, ¿verdad? No pasa nada, pero es muy importante para que ella realmente te extrañe, y te busque, que ella tenga tu contacto, que ella tenga la manera de cómo contactarte, de cómo enviarte un WhatsApp, de cómo, no sé, hacerte una llamada, qué sé yo, ¿vale? Esa es la número uno. La técnica número dos, memoriza estas palabras, tengo planes, pero, y el pero, se queda como en suspenso, es decir, a veces creemos, que si le damos todo a esa persona, o sea, que si le decimos que sí a esa, a todo lo que esa persona proponga, pues le vamos a gustar, como de que no, o sea, estamos aceptando, a todas las cosas que nos está proponiendo, pero, ¿qué crees? Si exactamente le dices que sí a todo, exclusivamente a todo, ¿qué va a pasar? Que no va a ser tan valorado, y que al revés, que ella inclusive se va a alejar más, y tú no quieres que ella se aleje, tú lo que quieres al contrario, es que se acerque, que esté más cerca de ti, entonces, ¿qué va a pasar? de vez en cuando dile, ah, no sé, mira, tengo planes, pero, o sea, tengo planes para que salgamos juntos, pero, no puedo, o sea, hoy no puedo, quizás la próxima semana, quizás dentro de dos semanas más, nos podemos ver, o sea, que no siempre sea, sí, sí, claro, sí, que si ella te propone algo, una salida, o algo así, sí, 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 no, ni tampoco tú estarla, invite, 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 ¿sí me explico? A un niño, dale un dulce un día, y lo va a valorar, lo va a apreciar, le va a encantar, y al día siguiente va a querer otra vez un dulce, ¿sí? Pero sin embargo, si todos los días a este niño le das un dulce, ¿qué va a pasar? Que este niño lo va a dar por hecho, lo va a asumir como que, ah, ya, ya me va a dar este dulce, o sea, son tales horas, y en este momento voy a recibir ese dulce, porque tienes acostumbrado a ese niño a que todos los días, y más o menos en el mismo horario, le das el dulce, ¿sí? No, haz que ella como que se esfuerce un poquito más, para que esos momentos donde ustedes se puedan ver, pues puedan ser más valorados, más apreciados, para que ella tenga deseos, o sea, para que acumules las ganas en ella, para que realmente, pues, quiera verte, ¿no? Así que, no te estoy diciendo que a todos le digas que no, ¿eh? O sea, va a ser como, de repente sí, y de repente no, ¿vale? O sea, acuérdate, simple y sencillamente acuérdate del dulce con el niño, o sea, no debe de ser todos los días, sino, a veces sí, a veces no, para que sea sorpresa, para que realmente le cause curiosidad a esta chica, y realmente sienta ese deseo, o sea, tú vayas como acumulando dentro de su interior, esas emociones, ese deseo, incrementes ese deseo por ti, y entonces, ¿qué va a causar? Pues, que te extrañe, porque las veces que, que no, que tú, pues, no es precisamente que te pongas difícil, pero que de repente, como que no, ah, bueno, pues, en ese momento ella va a extrañar, el poder estar contigo, lo que se trata, es que lleguemos a un punto, en donde su cuerpo, su mismo cuerpo, le pide estar contigo, si no estás tú con ella, ¿vale? Tenemos que llegar a ese punto, para que verdaderamente, podamos decir, ok, excelente, me extraña, o sea, ya estoy despertando, algo más profundo en ella, y número tres, la última, la última técnica, deja de entregar tu exclusividad, a esa chica, 100%, no entregues tu exclusividad, al 100%, mientras, ella no demuestre verdaderamente, que tú, le importas realmente, que tú, le interesas, que realmente quiere algo serio contigo, porque qué tal si, qué tal si estás saliendo, como con otros dos chicos más, o con otro chico más, ¿sí? Y, y tú ya le estás dando, un privilegio muy grande, una exclusividad muy grande, que aún realmente, no se ha ganado, porque no te ha demostrado, aún todavía, que, le importas, que de verdad, quiere, algo más serio, y más profundo contigo, cuando haya un indicio, de que realmente, te está demostrando, que quiere, estar saliendo seguido contigo, que quiere, algo más, más serio contigo, entonces, sí, ya va a ser el momento, de regalarle tu exclusividad, pero si no te lo, o sea, si no te lo hace notar, creo que, no es bueno, que te adelantes, y que inclusive, pues, tu exclusividad, se la vayas dando, pasito a paso, según ella, se lo vaya ganando, según ella, te vaya demostrando, cosas, realmente, contundentes, no, o sea, que verdaderamente, está ahí, siempre, siempre para ti, cuando tú ya, corrobores, que verdaderamente, está ella, ahí, para ti, en todo momento, ya estamos pasando, a otro nivel, y entonces, si ya le puedes dar, tu exclusividad, vale, es muy importante, que mantengas, el equilibrio, es decir, que no sea siempre, tampoco, darte como tu importancia, no, tú tienes que mantener, a esa mujer emocionada, esta es la palabra, recuérdalo, y tenlo muy presente, tienes que mantener, a esa mujer emocionada, porque también, si te dedicas, como a darte, demasiado, tu importancia, y si te dedicas, como a sembrar en ella, ese deseo, digamos, por ti, y quieres, tienes, tienes, tanto interés, y tanto, tanta desesperación, porque ella te extraña, que va a pasar, que al final, ella va a terminar, alejándose de ti, porque va a creer, que realmente, no, no te interesa a ella, así que, repito, como te dije, al principio del video, no se trata, de que le retires, esa, digamos, el confirmarle, que verdaderamente, o sea, te interesa a ti, que verdaderamente, te gusta, que realmente, la quieres, si es que ya la quieres, o sea, no se trata, de ocultarle, lo que sientes, pero, se trata, de que, vuelve a repasar, este video, vuelve a ver, todos estos pasos, y de que los lleves a cabo, así, pasito a pasito, y vayas midiendo, y sobre todo, vayas, encendiendo, cada vez más, y más, su, emoción, sus emociones, es muy importante, que la mantengas, emocionada, vale, si este video, te gustó, te invito, a dar like, te invito, a suscribirte, a luz en el alma, si aún no lo has hecho, aquí vas a estar, aprendiendo temas, de este estilo, temas de conquista, temas de seducción, temas, sobre el amor, pero sobre todo, temas, que te van a ayudar, a crecer cada vez, más, y más, como persona, a explotar, completamente, tu desarrollo personal, así que, suscríbete, si no lo has hecho, da click, botón rojo, click en la campanita, y si te gustaría, tomar una sesión, de coaching conmigo, envíame un whatsapp, con tu nombre, y la palabra consulta, y con muchísimo gusto, te vamos a estar enviando, la información, para que podamos, tener una sesión, de coaching, tú y yo, una videollamada, déjame tus comentarios, déjame aquí, y cuéntame, si, no sé, si has empleado, alguna de estas técnicas, o si, tú has empleado, una técnica muy diferente, y te ha dado resultado, y al final, has notado, que lograste lo cometido, o sea, que lograste, que esa chica, pues te extrañara, te deseara, cada vez más, y te amara, al punto de, desarrollar hasta inclusive, sentimientos, cada vez más grandes, y más profundos por ti, me encantará leerte, gracias, mi nombre es Patricia, estás en, luz en el alma, bye. un saludo, un saludo, un saludo, 潔, y más cada выступ, con el saludo,